¡Hola toros! Espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Andrea Constanza Müller y sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Y en este sexto capítulo partiré contándoles mi bella historia. Cuenta la leyenda que en el norte grande de Chile existió una princesa Inca Coya, que escapando de los españoles se refugió en un oasis en la Pampa del Tamarugal. Ñusta Huillac, cual era su nombre de tan solo 23 años, se convirtió en una líder militar Inca, temida y respetada por sus enemigos, la cual fue llamada la temida Tirana. Pero todo cambió cuando llegó un expedicionario portugués llamado Vasco de Almeida, quien enamoró a la princesa Ñusta Huillac haciéndola cambiar de pensamientos, guiándola al catolicismo, la cual formaron una bella historia de amor en la Pampa del Tamarugal, hasta que fueron descubiertos y condenados a muerte. Pero antes de morir, Ñusta Huillac se entregó al bautismo, para así permanecer unidos por la eternidad. La pareja fue brutalmente asesinada por una lluvia de flechas, por aquella gran traición que ocasionó Ñusta Huillac a todo su pueblo. Y en memoria de aquella historia de amor y fe, es que el pueblo recibe el nombre de la Tirana. Y es por esto que cada 16 de julio llega un millón de peregrinos a celebrar la hermosa fiesta de la Pampa del Tamarugal, en conmemoración y honor a la Virgen del Carmen de la Tirana. Y ligándonos a la misma historia que les acabo de contar, de amor y fe. Es por eso que tenemos a este gran invitado. ¡Vamos con su presentación! Mi nombre, Alejandro Fernando Rodríguez Viñablanca, presidente de la Asociación de Baile Religioso de Pedro de Valdivia, e integrante de la Sociedad Religiosa Baile Moreno Los Promesantes del Carmen, Rigoberto Díaz Sustados. Somos de Pedro de Valdivia, pero ya hace mucho tiempo radicados acá en la ciudad de Antofagasta. Como moreno se abra, dicen a Dios se llega, se llega sin mediador. Me dicen que soy un loco, porque bailo con amor. Si danzo cantando versos es porque nace de corazón. Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que habla con Dios. Soy pecador, soy digno y necesito de media voz Pero bien, acá en mi casa Y tú Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Yo me encuentro súper bien, por supuesto, el día de hoy caracterizando a Newstabuijac con el outfit del día de hoy Y partiremos de lleno en lo que será la gran entrevista de este día Bueno Alejandro, quisiera que nos comentaras cuándo nace la Asociación de Bailes Religiosos de Pedro de Valdivia Y si quisieras nombrarnos algunas festividades en las cuales participas Bueno, nuestra Asociación de Bailes Religiosos de Pedro de Valdivia se funda un primero de abril del año 1968 En la oficina de Pedro de Valdivia En esta misma salitrera Ahí se funda esta asociación, en ese tiempo existían muy poquitos bailes Existían los Piedras Rojas de Pedro de Valdivia Existía la Sociedad Religiosa Moreno de los Chilenitos de Pedro de Valdivia La Sociedad Religiosa Moreno de los Promesantes del Carmen, Recobertos Díaz Gustavo Existía la Sociedad Religiosa Gitanos de Pedro de Valdivia También en este mismo entorno salitrero había cercana a la oficina salitrera de Pedro de Valdivia Otras salitreras Entre esas estaba la oficina Francisco de Vergara Donde se funda la Sociedad Religiosa Diabla del Salitro En un tiempo posterior a su fundación, esta misma Sociedad Religiosa se incorpora a la Asociación de Baile Religioso de Pedro de Valdivia También en la misma salitrera de Pedro de Valdivia, en la misma oficina Se fundó y fue parte de nuestra asociación y es parte hoy en día también La Sociedad Religiosa Osada del Carmen y la Sociedad Religiosa Osada del Salitre También perteneció a ella la Sociedad Religiosa Piruco San Miguel, un Moreno de Salto Que pasados los años posteriormente no siguió funcionando Lamentablemente se fue a un receso y ya después no pudo volver Pero siempre la tenemos en nuestra memoria porque fue una sociedad que también perteneció con mucho tiempo a nuestra asociación Ya a todo este tema político que sucedió con las salitreras Se decide que la oficina Pedro de Valdivia tiene que cerrar En los años 95, 96 fue el que se cerró Y ahí mucha de la gente de la misma oficina salitrera tuvo que salir Y mucha emigró a distintos lados, a localidades cercanas, a Tocopilla, a Antofagasta, a Mejillones, Marielena, Arisca, Calama Respectivamente más a las ciudades del norte Pero en su gran mayoría partieron para la segunda región, para Antofagasta Y ahí fue donde lógicamente ya los bailes se radicaron en la ciudad de Antofagasta Se radicaron en la ciudad de Antofagasta y en ese tiempo ya estando en Antofagasta Se incorpora la sociedad religiosa indios Tobas del norte, de la Tirana Después pasado un tiempo también se incorporaron unos bailes Sambo y morenada Pero estos bailes en verdad no perduraron en el tiempo Pero sí estuvieron unos años Y ya de ahí no prosperaron en el tiempo Y se perdieron lamentablemente Después pasado el año 2018 se incorporan otra sociedad religiosa Se incorpora la sociedad religiosa Chuncho de Iquique La sociedad religiosa Moreno del Carmen de Peralillo Y la sociedad religiosa Indio Dakota e Hijos de María También se incorporó una fraternidad de baile religioso Una diablada Diablada Arcángel de San Miguel Pero esta después por una decisión de la funda general Con una que señalaba una estructura en sus trajes Lógicamente deciden desafiarse de la asociación Y seguir su camino como baile no federal Y después en el tiempo el último en llegar Que se incorporó hace muy poquito tiempo Fue la sociedad religiosa San Bosca Porales Jesús Nazaret Hoy nuestra asociación de baile religioso de Pedro de Valdivia La conforman 12 sociedades religiosas Las cuales tienen que participar en distintas festividades El aniversario de nuestra asociación Que es como la que da el puntapié Del ciclo mariano de nuestra asociación Que se inicia en marzo Si bien el aniversario es en abril Pero en marzo nosotros comenzamos con actividades de aniversario Actividades deportivas Podríamos señalarlo con una índole totalmente distinta A lo que es lo baile religioso en sí Actividades de compartir Y de distintas situaciones En la cual ahí muchos muestran su dote artístico Y en verdad muestra de muchas cosas más que pueden hacer Culminando con nuestra actividad de culto Siempre en la primera semana de abril Donde se celebra el aniversario De nuestra asociación Después cada baile religioso Continúa con su programación interna Ensayos, reuniones, jornadas Al igual que la asociación Con distintas programaciones Y otra actividad que tenemos Que ya esto es a posterior de la preparación Para participar ya de la fiesta de la tirana En nuestra despedida de pueblo Nuestra despedida de pueblo Que hasta hace unos años Para esta continuidad pampina Se realizaba en María Elena Y hace unos años se celebra acá En la ciudad de Antofagasta Y se realiza en un día Todos los bailes en conjunto Realizan su tradicional despedida de pueblo Y ya después en el mes de julio 7, 8, 9 de julio Nuestros bailes religiosos Parten al santuario de la tirana Al pueblo de la tirana A cumplir su fe y devoción En la misma fiesta Allá días intensos Días hermosos Días alegres Llenos de amor De fe De traición De danza De canto Se vive El amor Infinito Que tenemos los bailes religiosos En esta máxima expresión De fe Adiós ya nuestra señora Del Carmen de la Tira Y ahí participamos En nuestra fiesta patronal Como se podría decir Nuestra fiesta En la casa grande Con la mamita Del Carmen de la tirana Ahí celebramos nuestra fiesta Después la otra fiesta Que también celebramos Que para nosotros Es un orgullo Y en verdad Aunque nos genera un costo Y harto esfuerzo Pero la valoramos Porque es de la pampa Es la fiesta De los pampinos Nuestra tirana chica Que se realiza En María Elena Para la quincena de agosto Esa fiesta Que se hace De la pampa Salitera Muy similar A la fiesta De la tirana Con el mismo clima El mismo frío El mismo calor El mismo viento En la misma pampa Días de fiesta Intenso Día, noche No es como Las celebraciones De las localidades De las ciudades Allá Se baila día, noche Madrugada A la hora que los bailes Quieran expresar Su fe Pueden hacerlo Sin ningún problema En esa fiesta religiosa Porque el pueblo Y las autoridades Así la permiten En dicha salitrera Última salitrera viva Que existe en nuestro país Que es Mariel Y después Otra de las fiestas Que celebramos También es La Inmaculada Concepción El 8 de diciembre También nuestros bailes Celebran el culto En esa fecha Y son como las actividades Que tiene de culto Nuestra asociación Las demás Fiestas En verdad Son las que participa En la asociación Son Estas festividades Y lo demás Va todo en base A programación De cada baile Y participación Que ellos puedan tener Como ejemplo Los de la cuarta región Participan también En la fiesta De Nuestra Señora Del Carmen Perdón Nuestra Señora De Andacoyo Y la fiesta De la Candelaria Pero ese También es parte De su programación Interna No de nuestra Asociación Pampa de cierta Nortina Te ha florecido Un rosal Llegan de todos lugares Sus mandas deben pagar Llegan de todos lugares Sus mandas deben pagar Es ya dieciséis de julio Sale la reina a pasear Saludando al peregrino Que la viene a venerar Saludando al peregrino Que la viene a venerar Viva ya Viva ya Viva ya Viva ya Reina del Tamarugá Tirana que haces llorar Y a todo un pueblo bailar Viva ya Viva ya Viva ya Reina del Tamarugá Tirana que haces llorar Y a todo un pueblo bailar Y a todo un pueblo bailar Debemos de regresar Debemos de regresar Y entre los tamarugales Ha florecido un rosal Y entre los tamarugá Que hermoso De verdad que bonito Que a pesar de que Se haya cerrado Esta oficina salitrera Pedro de Valdivia Sigan con sus raíces Sigan con esta gran Familia religiosa Que son Inculcando Evangelizando también A los más pequeñitos Quienes son el futuro Después que van a mantener Por el tiempo Todas las tradiciones De cada uno De los bailes religiosos Que conforman Esta hermosa asociación Y que bonita Esta unión Que hacen El hecho de integrar A bailes de otras regiones Con un solo propósito Que es el amor a María Bueno y tú Alejandro Quisiera que nos comentaras También Hace cuánto tiempo Que conformas parte De los bailes religiosos Y cuál ha sido tu motivación Bueno yo participo De los bailes religiosos De los ocho años Podría decir Hace treinta años Que participo En los bailes religiosos Bueno Para mí Participar en los bailes religiosos Trae muchos recuerdos Mucho Mucho amor Y me sostiene Más todavía El seguir trabajando Y entregando Lo mejor de mí Por los bailes religiosos Porque Me motivó la fe Me motivaron Los mismos bailes Yo llegué A la fiesta de la tirana Con mi familia paterna Mi familia paterna Siempre ha sido Siempre ha sido Devoto De la virgen De la tirana Pero En esos años No tenía Una intensidad En vivir la fiesta Dentro de los bailes religiosos Sino que vivían La fiesta Dentro del pueblo Peregrino Dentro de De ser parte De ser parte de la fiesta Pero no como bailes religiosos Y después la familia materna A los años Se incorporó A un baile religioso De Antofagastá Y ahí nosotros Fuimos conociendo Ya yo teniendo la edad De los 6, 7 años Fui conociendo Esta nueva manera De vivir la fiesta Que es muy distinta A cómo lo vive El resto de mi familia Porque en verdad Somos una familia numerosa Pero somos muy poquitos Los que participamos De los bailes religiosos Si bien mi hermano Acompaña en todo Pero participé De los bailes Si somos Dos o tres Más hermanos No somos Y bueno En esos años Mi madre No pudo asistir A la fiesta De la tirana Con mi papá Y nosotros Tuvimos que asistir Con mi abuela Y mi abuela Era parte de un baile religioso Y ahí en verdad Yo empecé Llevando el estandarte De dicho baile En las fiestas Y ahí como que Empecé a conocer Los ritos A conocer Lo que hacían Los bailes religiosos Y me motivó Y me llamó mucho la atención Y ese año Me recuerdo Que decidí integrar El baile religioso Con la pura venia De mi abuela Y de ahí en verdad Ya como yo me había incorporado A danzar Mi familia se incorporó También mucho más En el baile Y ellos en verdad Con el tiempo Fueron siendo dirigentes Y yo Que soy un apasionado De cada una de las cosas Que hago Me fui interiorizando Me fui interiorizando Más de lo que eran Los bailes religiosos Y la vida popular Y su rito Y un sinfín de cosas Que a esa edad Me motivaron mucho Me motivó mucho Cómo fue Fortaleciendo mi fe Quizá uno dice Está el niño Cómo lo entendió Lo entendí Por los distintos ritos O las distintas Situaciones Que Esta vida De la piedad popular Lo lleva a uno Conocer Y entender Dentro de sus capacidades Y bueno A través de eso Mis papás También fueron Ocupando cargo Y yo En una edad Muy joven Puedo señalar Que Si mal no me equivoco A los 13 años Asumo mi cargo Como caporal Era uno de los caporales Más niños Que existió En ese tiempo Y de ahí Lógicamente Con Con una Una muy buena Evangelización Y Muy buenos caporales Mayores Mayores Que teníamos En ese tiempo Nos fue Enriqueciendo Mucho más Del cargo En que estábamos Y ahí Ya me fui Motivando Y Hasta el día De hoy En verdad Lo que me motiva Es el servir Sin importar A quién Lo que me motiva En verdad Es Tratar de entregar Lo mejor De mí Porque sé Y entiendo Y así Lo comprendo También Que es La única manera Que puedo Agradecer A Dios Todas las cosas Buenas Que me da En la vida Y por todas Esas cosas buenas Que me dan El día a día Trato de entregar Lo mejor De mí Y es lo que me motiva El día a día De hacer Distintas gestiones Distintos trabajos Y distintas metas Y distintas metas Por mis Faitos religiosos Hoy comenzaste A los 8 años De edad Imagínate Y a los 13 años Fuiste caporal Claramente No vamos a entrar En detalles De preguntarte Cuántos años Tienes ahora En la actualidad Imagínate que desde joven Que conoces La fiesta de la tirana Al revés Y el derecho Y qué bello Que tu familia Haya sido parte De esta formación Que tienes De la cual Hoy puedes decir Que eres un bailarín Un presidente Y un gran hermano En la fe Para todas las personas Que conforman A esta hermosa asociación Bueno y quisiera Que me comentaras Cómo fue la experiencia Cuando tuvo la apertura A la asociación De bailes religiosos De Pedro de Valdivia En la hermosa fiesta De la tirana Y tú estando de presidente Esta pregunta Sí que llena De emoción De alegría De sentimientos Porque en verdad Fue un trabajo arduo Un trabajo hermoso Que realizamos Y en este trabajo Creo que tratamos De dar lo mejor De nosotros Para que tuviera El resultado que tuvo Y hoy la Virgen En verdad Me regaló Un momento hermoso Creo que Para un dirigente Es un orgullo Poder ser parte Y tener sobre todo La responsabilidad De realizar Una apertura de fiesta Esta apertura de fiesta Se armó Un equipo espectacular Entre integrantes De nuestros bailes Directivos Socios Bailarines Músicos Bandas En verdad Todos pusimos De nuestra parte Para tener El mejor resultado Y creo que Así fue Yo me exijo mucho Dentro de cada uno De mis objetivos Que tengo Y creo que La apertura de fiesta Fue uno de los más gratificantes Logros que Hemos tenido De trabajo Como equipo Como directiva Como asociación Tratamos Tratamos de hacer tantas cosas Desde ensayos Y como asociación Reuniones Viajes Un sinfín Un sinfín de cosas Que nos llevó A hacer Una linda apertura Y tener Una mágica experiencia De ella Señalar un poco No sé De la instancia De que Unos caporales Deciden Dar la idea De Estrenar una película Y buscar la logística Y una municipalidad Nos ayudara A buscar la logística La otra municipalidad No sé Quisimos hacer Esa noche Una noche especial Siendo La La noche Que antecedía La apertura La que teloneaba La apertura De la fiesta Y Creo que tuvo Muy buen resultado Bueno A raíz de De ese día Creo que Fue como el puntapié Que ahora Cada vez que se inicia La fiesta Un día antes Hay un show Que la telonea Y Muestra Distinta Distinta Muestras culturales Que se hacen Para Para poder Dar El 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 aviso Que El otro día Ya se inicia La fiesta Nosotros Ese día En verdad Estaban Estaban Los Los participantes Actores Actrices Los extras De los pueblos Del interior Y del mismo pueblo En el cual Estuvieron en ese Estreno Y La autoridad Nuestra Como también La federación Sus integrantes Asociaciones Invitadas La gente De nuestro baile Hicimos un hermoso Conter Ese día Y En verdad Fue mágico Fue una noche Muy linda Para Para así Recargar pilas Y Para el otro día Poder hacer Todo lo que Teníamos que hacer Y Se Llegó El día 10 de julio El día más Esperado Por todos Los bailes Religiosos Por todos Nosotros Y Ese día Había que hacer Un montón De De Cosas Que En verdad Se fueron dando En el calvario El pintado Del calvario Día antes Cambiamos La techumbre Del cristo Cambiamos Todo lo que Tenga que ver Con el calvario Se pulieron Las imágenes De De la plaza Se limpiaron Los ventanales Del santuario Y Así Un sinfín De cosas Que hicimos Porque Quisimos cuidar Cada uno De los detalles Y preocuparnos De tal Que todo Funcionara En verdad Ese día Fue mágico El día De la apertura El día De la apertura Fue Fue Para mí Un día Que en verdad Tengo hasta Anécdota Hasta que Llegó Llegó la hora De abrir La fiesta Llegaron Las 22 horas Y había Que abrir La fiesta Y Iniciamos Nuestra Pertura Una Introducción Espectacular Que tuvimos Por la banda Lugulice El ingreso De nuestra Imagen La iluminación Que tenía El calvario Los detalles Que tenía El camino Hacia el santuario La iluminación La iluminación De velas Del camino Que el pueblo Estuviera apagado Y solamente Se fuera viendo La iluminación Que nosotros Habíamos programado Llegar a la plaza Y encontrarte Con el templo Apagado Y llegar Al centro De la plaza Y que Creo que es algo Muy bonito Y el ingreso Con el ritual De los indios Que hubo Fue espectacular La verdad Que veo Cada detalle Y para mi Me llena De gozo De alegría Y de emoción De todo lo que Pudimos hacer Siendo una De las asociaciones Más pequeñas En cantidad De bailes Pero también Somos grandes En número De personas Pero también En poder Haber hecho Tantas cosas Y ahí Entiende Creo que El querer Es poder En que Si hay gestión Las cosas Se pueden hacer Si hay Si hay Espíritu De confianza Y de credibilidad Creo que Que todo se puede Que Cuando tú sientes Que la gente Cree en ti Se une A tus planes Y va viendo De que todas Las cosas Pueden Pueden Ser Y eso Creo que Fue lo mágico Fue lo que Nos afiado Como asociación Y creo que Fue la que Nos dio Mejor Un mejor Piso Podría decirlo Una solidez Como directiva En los años Que ya llevamos Trabajando Por esta hermosa Asociación Y bueno Y bueno Eso Eso fue Fue lo mágico Lo hermoso De toda La preparación Y bueno Una anécdota En verdad Quizás no Muchos La saben O yo creo Que la saben Más en torno A mi baile Porque en verdad Ese día De la apertura Yo tenía que estar Como presidente De asociación Entonces estaba Sin mi traje Y mi baile Tenía el número uno Entonces Ya abriendo las puertas Entrando con la cruz Estando arriba Yo tenía que retirarme Antes de que Culminara la La ceremonia De apertura Arriba Para poder Salir a hacer La entrada De pueblo Con mi baile Y ahí En verdad Con la multitud De gente Un dirigente Había quedado abajo Porque tenía que tomar La cruz En sin fin Se demoró Que llegara Mi baile Ya había ingresado A la cruz Yo estaba En el templo Sin traje Bueno Tuve que llegar En eso salgo Y Y en verdad Todavía no se prendían Las luces A pesar de que Lo habíamos coordinado Pero en ese momento Todavía no se prendían Las luces Del pueblo Y ¿Cómo se llama? Y salgo Y bueno Me tenía que vestir Estaba 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 yo Ahí Con Sin mi traje Mi baile Venía entrando Vamos corriendo En ese tiempo Mi pareja Me llevaba A mi señora Me llevaba El traje Y en eso Ya yo Avanzo Sin creer Avanzo corriendo Para la calle Del Calvario Y llego ahí Y mi baile Ya venía Y miraba Para todos lados Y estaba oscuro Y lo único Que así Como que La iluminación divina Veo Una casa Con la puerta abierta Y ¿Cómo se llama? Y La luz Prendía Y Yo no sé De dónde Saqué La motivación Pero entré Y le dije Señora Buenas noches Disculpe Pero mi baile Viene entrando Y me tengo que cambiar La ropa Me desvestí De la señora De la familia Que estaba ahí Me puse el traje Y eché las cosas Una bolsa Y salí Me instalé Mi baile Y hice la apertura Pero hasta el día de hoy Si tuve preguntas No sé Ni la casa Ni el lugar Ni dónde Ni quién fue Pero La voluntad De esa familia Me permitió De haber Podido yo Realizar Mi entrada Al templo Sin ningún Problema Porque Lo alcancé A agarrar A mitad De camino Mi baile Así que Ya mi baile Había ingresado En el calvario Pero yo Ya en el templo Pude saludar A nuestra señora Como corresponde Y como tiene que ser Como el bailarín Que soy No me cabe duda Del hermoso trabajo Que se hizo Ese año Para la apertura Fue mágico Y de verdad Que fue gratificante Porque imagínate Todos los bailes Trabajamos en conjunto Para poder realizar Los banderines Para colocar Las insignias De nuestros bailes Entonces Fue como una preparación Tan bonita Y espero Con ansias De que En esta próxima oportunidad Sea al igual O mucho mejor Que fue la de la apertura Del año 2013 Y bueno Y a la señora Que te abrió las puertas De su casa Para que te cambiaras El traje Le enviamos un saludo Por si ve el capítulo Como uno no sabe nunca Y cuéntame De qué forma Se han reinventado O ha moldado La asociación De bailes religiosos En estos momentos Que estamos pasando De pandemia Bueno Bueno en estos tiempos Bueno en estos tiempos De pandemia Ha sido todo complicado Porque en verdad A entenderla Que los bailes religiosos En sí Los dirigentes Perduran por mucho tiempo Sobre todo En nuestra asociación Y también son dirigentes Muy respetados Con muchos años Pero con esta pandemia En verdad Tuvimos que aprender De la tecnología De los usos De plataformas Y un sinfín de cosas Que cada uno De los dirigentes Tuvo que ir formándose Por sí solo Y poder buscar La manera de funcionar Porque los bailes Funcionamos De una forma más presencial Somos de piel Somos de estar presente En cada una De nuestra actividad Entonces Realizarla Sin estar Físicamente Presente Era como Que como lo hacemos Y se buscaron Toda la instancia Todos los métodos Gracias a Samsung Gracias A distintas aplicaciones Que existen Creo que cada uno De los caporales Dirigentes En general Pudieron Tomarla de la mano Y con esto Hacer un trabajo En el cual Hayamos tenido Que reinventar Y amoldado A distintas situaciones Como De cuarentena Como de medidas Preventivas Como Como las cantidades De personas Las aglomeraciones Las aglomeraciones De gente Que hay que tener Los aforos Entendiendo un poco En lo que es La cantidad De personas Tuvimos que ir Modificando Todo nuestro Programa Nuestra estructura Todo esto Y también Buscar Y también buscar Como la manera Una de las cosas Que tiene nuestra Asociación Es Que es solidaria Y es solidaria Porque Tiene el convencimiento De que También las cosas Tienen que partir Por casa Y a raíz De esta pandemia También vivimos Un momento Muy complejo Fue así Que Esta asociación También En ese sentido Se reinventó Quizás Las actividades Sociales Que Estaban programadas Para otros lugares Otras entidades También se tuvieron Que enfocar En nuestra gente Porque Los bailes religiosos Se basan En grupos familiares Entonces Había mucha gente Susante Mucha gente Pasándola mal Y tuvimos Que Derivar Nuestros recursos Y nuestras gestiones En canastas Familiares Para poder Ir en la ayuda De nuestra gente Entonces Creo que Hemos tenido La capacidad De reinventarnos Y de amortarnos A la necesidad De la situación De pandemia Que hemos estado Viviendo hoy Sí Si bien Esta pandemia Nos ha golpeado Fuertemente De la cual Tuvimos todos Que aprender De la tecnología Y poder reinventarnos A través de las redes sociales Para poder mantenernos En comunicación Y de verdad Qué bonito Que siguieran en contacto Como asociación Y como bailes religiosos Y qué bonito Que siguieran trabajando Con la ayuda social Ya que es una asociación Pero súper solidaria Como tú nos comentas Bueno Alejandro Ahora nos vamos a una pregunta Más íntima Personal Quisiera que nos comentaras Qué ha sido Lo que más extrañaste De este año De la tirana Que no se pudo realizar Qué es lo que más extraño De la fiesta Extraño ver a mi señora De los hermosos ojos negros Y poder contarle a ella En sí mis penas Mi alegría Creo que El otro día Lo conversaba Con un directivo Creo que La fiesta de la tirana No está como el momento Donde todos A los pies De nuestra querida Señora del Carmen De la tirana Tenemos el momento Como para Despojarnos De todo Lo malo Lo bueno Lo que nos ha pasado Y volvemos renovados Para tener Un nuevo año Y este año No lo tuvimos Yo no lo sentí Y extraño tanto Estar a los pies de ella Y poder hacer Este ejercicio Porque siento Que traigo La carga De De años atrás Y no la he podido Y no la he podido Botar Esa carga Bueno Y fuera de eso Entre lo más íntimo Que también Uno Uno comparte Con su familia Porque muchas veces La fiesta de la tirana Es donde se junta Toda la familia Y hace mucho tiempo También Que no nos podemos Contar como familia Entonces Son como Como lo que Uno extraña De la fiesta Lo que extraña En sí De lo que vive En la fiesta En verdad De como lo importante De De estar bien En el santuario Exactamente Son como tú Nos dices Son muchas las cosas Que se echan de menos Del pueblo de la tirana En especial El hecho de estar Ante los pies De nuestra madre santísima Del Carmen Creo que la fiesta de la tirana A modo personal Es donde comienza Y donde finaliza Mi año Entonces También comparto El sentir Que tienes En estos momentos Y por supuesto Hay muchas otras cosas Que uno siempre extraña En los momentos Que nos reímos Con nuestros compañeros De baile El momento En que estamos En misa El momento del alba El cambiarnos un traje Y planchar las cosas Arreglar Cargar el camión Entonces creo que Son tantas cosas Que uno encuentra Como sentimientos encontrados Y de verdad Que gracias Por abrirnos tu corazón Y contarnos Lo que más extrañas De tirana Bueno querido Alejandro Y quisiera que nos comentaras ¿Qué ha sido para ti Lo más bueno Y lo más malo De esta pandemia? Bueno lo malo De esta pandemia A mi criterio Es que no Nos ha atacado Lo más Lo más Intenso Que tenemos Los bailes religiosos Que Es la presencia Que es Estar ahí Sintiéndonos Abrazándonos Riendo Peleando Estar juntos Poder llevar La vida social Que tenemos Hacer cosas Ensayar Juntarnos Eso ha sido Creo que Lo malo Que nos trajo Esta pandemia De restringirnos Todo esto Fuera de De ¿Cómo se llama? De La lamentable Pérdida Que Ha sido Por parte De muchos De nuestros Integrantes También Es algo Que Tiene mucho Mucho peso Y dolor De lo malo De esta pandemia Y lo bueno Lo bueno De esta pandemia Es que Nos Llegó a Demostrar Que No somos Invencibles Que Somos Vulnerables Que Tenemos que Ser mucho Más Empático Mucho Más Solidario De que Disfrutemos Lo que Tenemos De que También Podemos Hacer Otras Cosas Y A través De Esas Nuevas Cosas También Podemos Vivir Lo que Creemos De una Manera Distinta Así Que Creo Que Esta Pandemia No ha Traído Tantas Enseñanzas Buenas Como Malas Así Es Como Tú Nos Dices Ha sido Un Tiempo Para Reflexionar Sobre Lo Bueno Lo Malo Y Tratar De Poder Salir Adelante Dentro De Esta Nueva Modalidad En Que Estamos Viviendo Hoy En Día Ha Servido Bastante Para Poder Ponernos En El Lugar Del Otro Y De Verdad Que Creo Que Vamos A Llevarnos Una Gran Enseñanza Un Futuro Dentro De Todo Lo Malo Que Esta Pandemia Nos Pueda Dejar Bueno Alejandro Para Finalizar Esta Bella Entrevista Del Día De Hoy Quisiera Que Nos Dejaras Tu Mensaje Para El Mundo Bueno Mi Mensaje Más Que Nada Es Que Tratemos De Ser Mejores Personas Porque Lo Podemos Ser Este Dicho Nos Enseñó Y Nos Demostró Que Hoy Es Importante Valorar A Quien Está Al Lado En Estos Momentos Hemos Sufrido Lo Que No Estar Junto Lo Que Extrañar Lo Que Valoramos Y Dios Nos Demuestra Que Tenemos Que Hacer Lo Contrario Con Estas Con Estas Situaciones Tenemos Que Y En Verdad Mostrar Que Somos Mucho Mejores Personas Hoy Día Ser Mejores Cristianos No Es Necesario De Que Vaya A Una Iglesia De A Rezar Todos Los Domingos De Que Ten Cierra A Rezar Un Rosario Ser Mejores Cristianos Y Ayudar Al Hermano Que Entrega Al Otro Lo Que A Ti Te Gustaria Que Te Entregaran Y Da Al Otro Lo Que Dios Te Da Creo Que El Mensaje Que Les Puedo Entregar Para Dios Todos Somos Iguales Nada Viene Superior Que Otro Y Y Tratemos De Ser Siempre Mucho Y Mejores Personas Que Eso Le Hace Mucha Falta A Esta Sociedad Y A Este País Eso Que Estén Bien Y Bendiciones A Todos Gracias Por Tan Bella Reflexión Que Nos Has Brindado El Día De Hoy En Este Sexto Capítulo Y De Verdad Que Para Que Todas Las Personas En Casa La Invitación De Alejandro Queda Hecha Para Que Seamos Más Empáticos Y Por Supuesto Seamos Mejores Cristianos Bueno Chicos Y Así Es Como Finaliza Este Sexto Capítulo De Verdad Que Gracias Alejandro Por Haber Aceptado La Invitación El Hecho De Poder Habernos Contado Un Poquito Más De Ti Y También Para Que Las Personas Conozcan A La Hermosa Asociación De Bailes Religiosos De Pedro De Valdivia Le Envío Pero Muchas Bendiciones A Cada Uno De Ustedes Y A Todas Sus Familias Recuerden Suscribirse Darle Like Comentar Siempre Con Respeto Y Compartir Por Supuesto Con Todas Las Personas Que Ustedes Quieran Para Que Disfruten De Estos Hermosos Capítulos De Este Gran Programa Llamado Hola Toros Con Andrea Müller ¿Verdad?